Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural con la contratación de los operarios de zonas verdes, hemos dado inicio al mantenimiento de algunos caminos peatonales y algunos senderos que le corresponden a la Secretaría de Ambiente de acuerdo a lo establecido en el PEGIR 2019. Vamos a continuar con las solicitudes atendiéndolas para la poda y tala de árboles. Terminamos la troncal del hacha y continuamos atendiendo estos requerimientos. Es importante también comentarle a la comunidad que el día 5 de febrero y 19 de febrero vamos a estar con una jornada de atención de salud animal en la troncal del hacha. Vamos a estar en la etapa 2 y la etapa 4. Aprovechamos la oportunidad para invitar a las comunidades a que ese día lleven sus mascotas, a que reciban esta atención de parte de la Secretaría y la Administración Municipal. Florencia, biodiversidad para todos. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iceri, alcalde de Florencia 2020-2023.